Que viva la vida, que siga la fiesta Hermoso programa el de hoy Hemos partido con una emprendedora Sabores by Monette Que se dedican a comida deliciosa y especial Para nuestros consentidos en la casa Para nuestros perritos ¿Qué más José Miguel? Además nos visitó el gran estilista Martín Cortés Que está aquí junto a nosotros Y que nos enseñó sobre los nuevos peinados Para este 2015 ¿Y qué preparaste tú Álvaro Lois? Preparamos algo clásico de nuestra cocina Que es realmente maravillosa Hay algunas que la desprecian Porque no tienen idea lo sabrosas que son E hicimos tres tipos de palta que son muy clásicas Señor director, por favor ponga la receta en pantalla En este momento Palta reina, York y cardenal Seis paltas Una pechuga de pollo 250 cc de mayonesa 150 gramos de camarones chilenos 200 gramos de jamón pierna Dos limones Una lechuga costina Y una taza de aceitunas ¿Ve? Ahí está Eso es donde se hace Aquí en este programa Que se llama Sabores que cocinamos hoy Por las pantallas de Zona Latina Y sigue la fiesta En las manos de la ciudad